El coreback Mack Jones luce frustrado por momentos en las prácticas de los Pats. Con Búfalo no aparece el córner Travis White y el novato Kyle Allam exhibe deficiencias. En Green Bay no aparece el sólido tackle ofensivo David Bacchiari. En tanto Elton Jenkins muestra un bajo nivel al iniciar las prácticas. Este es un podcast con razones de preocupación en diversos campamentos. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por su compañía. Miren, no quiero sonar alarmista, pero le transmito las cosas como son, como se reportan en los distintos campamentos. Y en algunos de ellos, miren, primero déjame decir una cosa. Los campos de pretemporada son batallas de vida o muerte. Y lo digo porque se están jugando la titularidad y en muchos casos la permanencia con el equipo. Razone esto primero, querido amigo, amiga. Son 90 jugadores. Se van a quedar en la semana 1 53. De 90. Habrá otros 8 que se queden, pero que no jueguen en gran parte del año o en todo el año. Entonces, esa disputa por permanencia o titularidad es a muerte. Y los jugadores entrenan contra estrellas porque, por ejemplo, le traigo el reporte de los Buffalo Bills y sus backs defensivos. Imagínense al novato Kyle Adam 1-1 con Stephen Diggs. Así es como hay que entrenar. Porque si Kyle Adam se queda de titular, mañana va a estar 1-1 contra Rick Hill de Miami. Y 1-1 con Devante Parker de los Pats. Y con Jameson Williams de los Jets. Hay que entrenar al máximo nivel porque esta liga no tiene espacios de descanso. Entonces, los campos de entrenamiento son luchas de verdad, no piense que exagero, mortales. Y en lo que va de los campos, que son más o menos dos semanas, pues ya se empiezan a ver cosas. A ver, le pongo un ejemplo con los Bills. Uno, Trenavis White no aparece. El gran córner de la temporada pasada que se lesionó rumbo a playoffs y lo extrañaron infinitamente, no aparece todavía. Van dos semanas de entrenamientos y Trenavis White no aparece. Bueno, ese es un tema. El segundo, tal vez el más preocupante, es que el primero del draft, Kyle Adam, córner de la Universidad de Florida, no se ha visto nada bien. Bueno, tan no se ha visto nada bien, Kyle Adam, que ha sido banqueado por el sexta de draft, también novato de este año, Christian Benford de la Universidad de Villanova. Entonces, estas son razones obvias de preocupación. A ver, amigos, Búfalo 1 necesita el regreso de Trenavis White. Claro, no tuvo cualquier lesión, ligamento cruzado anterior. Y ojo, se lesionó Trenavis White por ahí del mes de finales de noviembre, diciembre. Esta lesión del ACL es una lesión que toma, tradicionalmente, casi un año en rehabilitar. Últimamente se han rehabilitado mucho más rápido otros jugadores, pero no es un proceso veloz. Entonces, a la fecha, no aparece Trenavis White. ¿Quién sabe, si ya rumbo a la jornada 1 de pretemporada, que es esta semana, si podamos pensar que Trenavis White abra la temporada? Y le voy a decir una cosa. Búfalo abre la temporada contra los campeones Rams. Y en el tema del perímetro de los Bills, necesitan a Trenavis White porque van, le recuerdo, contra Cooper, Kobe y Allen Robinson. Los dos, la gran pareja de receptores abiertos que ahora tienen los Rams, toda vez que Allen Robinson es su nueva contratación. Entonces, lo de Búfalo ya empieza a tomar tonos de preocupación. ¿Cómo es que Kyle Allen, al estar ausente aún, Trenavis White, tú dirías, bueno, Kyle Allen se apropia de la titularidad y enseña talento? Pues no, no se ha visto bien hasta ahora. También reconozcamos, van dos semanas de pretemporada, de entrenamientos de pretemporada. Todavía no podemos tomar ni cerca conclusiones definitivas. Pero en mi opinión, esta es razón de preocupación. Momento, tal vez no alarmista, pero sí un momento de preocuparse porque Búfalo necesita obligadamente un perímetro sólido. Para eso trajeron, usaron la primera de draft en un córner como Allen y teniendo todavía ya a un sólido estrella porque Trenavis White es una estrella. Aquí sí hay que aclarar una cosa, cuando Trenavis White regrese, Búfalo debe estar seguro y confiado de que regresa una estrella. Trenavis White es capaz de agarrar uno a uno hasta Rick Hill en los duelos Búfalo-Miami, sin duda. Y va a ser un tiro bien parejo, no le quiero decir que lo va a blanquear, pero va a ser un tiro bien parejo. Pero, ¿dónde está Trenavis White? Y si no está Trenavis White, ¿dónde está Kyle Allen? Entonces, esas razones, amigos, sí son de preocupación. Al día de hoy, si usted abre el depth chart de los Bills, al día de hoy, los córneres titulares del equipo son Kyle Allen, por un lado, que le repito, no la está pasando nada bien, y el jovencito Dane Jackson, que jugador del tercer año. Pero, en el campo de los Bills, se reporta que el receptor Gabriel Davis está teniendo un campamento espectacular. La ofensiva con Stephen Diggs, Gabriel Davis y Isaiah McKenzie, luce fantástica. Y Gabriel Davis, Gabriel Davis, trae como locos a estos jovencitos córneres. Al novato Kyle Allen, a Dane Jackson, y como le decía, incluso, por algún momento, ya en situaciones que parecen como a tono desesperado, a Christian Belfort, que también es novato, pero es sexta del draft. Entonces, ahí se los dejo, Bills Mafia. Ustedes valorarán si estoy exagerando o no, pero para mí ya hay motivos para preocuparse. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un tema. Dos, los Green Bay Packers. Los Green Bay Packers tienen una situación semejante a la que acabo de explicar de Bills, pero en línea ofensiva. Porque los Bills tienen una estrella en línea ofensiva. El hombre que le cuida la espalda a Aaron Rodgers, David Bactiari. Pero hay un problema con David Bactiari. Semejante al de Trey Davis White, de los Bills, semejante. Se lesionó la temporada pasada. Pero a diferencia de Trey Davis White, perdón, sí, de Trey Davis White, que jugó casi toda la temporada pasada y se lesionó por ahí de diciembre, con David Bactiari, él se perdió todo el año, prácticamente. Jugó un partido. Se perdió todo el año. Y su recuperación ha ido muy lenta. Todavía no aparece en entrenamientos David Bactiari. Y uno diría, bueno, bueno, no aparece David Bactiari. Del lado derecho, el otro tackle de los Green Bay Packers, es un jovencito, Alton Jenkins, que cada vez se ve mejor. Sí, pero ¿qué creen? Tampoco ha entrenado. Entonces, no tienes al tackle izquierdo que le cubre las espaldas a Aaron Rodgers y el suplente, que es el tackle del otro lado, tampoco entrena. Alton Jenkins. Usted valórelo. Debe haber, hay mucho fan, go pa go, mucho fan de los Green Bay Packers. Lo reconozco, es un equipo que como ha crecido su fanaticada. Y con un líder como Aaron Rodgers es entendible. Pero, amigos, esta posición es clave. O sea, con Aaron Rodgers perdiendo a sus mejores receptores, la conexión con el nuevo grupo de receptores es muy posible que sea más complicada. ¿Y a qué me refiero? Que tome más tiempo. Más fracciones de segundo o segundos. Segundos es mucho para un core bag al momento de lanzar, pero podría darse el caso. Entonces, si no está en Bactiari y si no está Alton Jenkins, pues yo no estaría contento. ¿De acuerdo? Cuando usted abre el depth chart de los Packers, la verdad, como tackle suplentes, no hay nada. O sea, este equipo es Bactiari y Alton Jenkins, que quiero decirlo. Con los dos titulares sanos, esta dupla compite por la mejor dupla de tackles ofensivos en la liga. Compite. Bactiari es un veterano, pero todavía tiene mucho fútbol americano. Bueno, lamentablemente, estas lesiones son un síntoma casi siempre efectivo de que es el declive de un jugador, de que empieza el final. Y Bactiari es irreemplazable hoy en Packers. Pero en un caso extremo que ellos piensen, Bactiari no juega o hay que reemplazarlo, pues voltean a ver a Alton Jenkins. Y si Alton Jenkins tampoco está jugando, pues ¿cómo quieren que estemos todos preocupados? Eso está pasando con los Packers. Sin David Bactiari, sin Alton Jenkins, hay razones de preocupación. Claro, el genio que maneja esa ofensiva se llama Aaron Rodgers y debe tener muchos caminos para resolverlo. Incluso un problema como este, ¿cómo lo reserva un coreback? Deshaciéndose del balón lo más rápido. Déjenme darle un ejemplo. El año pasado le platiqué yo mucho tiempo que Pittsburgh iba a tener una de las peores líneas ofensivas. Y efectivamente, la tuvo. Ben Roethlisberger, que durante toda su carrera fue uno de los corebacks que más tiempo se le tardó en lanzar el balón porque le encanta alargar la jugada y alargar la jugada. El año pasado, ante esta carencia de su línea ofensiva, ¿sabe qué Big Ben el año pasado fue el coreback que más rápido se deshizo del balón? No era tanto estrategia, era necesidad. La línea fue tan mala que lo obligaban a deshacerse del balón o venía la captura o mínimo el golpe. Y un coreback no quiere eso. Es un camino que puede tomar Aaron Rodgers. Pero si quieres deshacerte del balón, dices, voy con Davante Adams. Ah, caray, pero ya no está Davante Adams, ¿verdad? Ah, pues pequeño problema. Pequeño problema para los Packers. Bueno, voy entonces con Márquez Valdés Scantlin. Tampoco está en el equipo. Entonces, hoy con Allen Lazar, con Sammy Watkins, veteranísimo, que le queda algo de talento. Sí, ya no es el elite de antes. Y el novato Christian Watson tratarán de encontrar esto. A la fecha, por cierto, Christian Watson todavía no entrena full time. Tiene un entrenamiento muy limitado. Entonces, amigos, también retomando mi comentario de inicio, no quiero ser alarmista. Mucho de esto es también estrategia. Los coaches dicen, a ver, ¿no estás listo? Pues aguántate un poco más. Aguántate otro día, otro par de días, media semana, un fin de semana, otra semana. Eso puede ser. A ver, a un jugador como David Bakhtiari, ¿qué le vas a enseñar? Ya lo sabe todo. Puede ser estrategia. Reconozco. Tread Abus White de los Bills. Puede ser estrategia. Aguántalo un poco más. Que siga su proyecto de rehabilitación. Puede ser el caso. Pero yo, al ver listados y ver que no están, perdón, pues yo reporto lo que veo. Y para mí, un Packers sin Aguantiari ni Jenkins, alarma. Unos Bills sin Trelawius White y con un novato que hayan jugando mal, alarma. ¿De acuerdo? Bueno, esos dos temas con Bills y con Packers. Ahora, a ver, los Pats de Nueva Inglaterra. ¿Ustedes conocen a un fan de los Pats? Yo sí. Yo mismo. No van bien las cosas con la ofensiva. Reitero, discúlpeme lo reiterativo, tampoco soy alarmista. Ha enseñado cosas interesantes. Mac Jones ha tenido combinaciones espectaculares. Pero, con los analistas muy confiables que han allá. Yo le creo, cuando leo a los Pats, creo mucho en Scott Solak, que fue un coreback de los Pats. Y lleva tiempo integrado en los medios. Lo leo mucho. Yo leo a Mike Reese, leo a Zach Cox. Son de los analistas de Boston, muy confiables que yo leo y que reviso. Y las cosas no van bien. Dicen que por momentos Mac Jones se ha visto frustrado, enfadado. Tuvo el fin de semana un drill de 11 contra 11. Vaya, scrimmage. Defensa titular contra ofensiva titular. Y tenía la pelota en la yarda 5, a punto de lograr touchdown. Y buscó a su bala cerrada y se apareció Kyle Dogger, el safety. Le interceptó el balón y se fue 100 yardas en un pick six. Kyle Dogger sobre Mac Jones. Ha habido otras cosas interesantes. Sólido campamento para Jacoby Myers. Ya lo sabían. Es el receptor que se ha ido desarrollando con los Pats y se ha convertido en un hombre muy confiable. Y los Pats están viendo a Jacoby Myers como un futuro Julian Edelman. Un jugador que te va a mover las cadenas en una situación crítica o que vas a buscar en zona de gol en una situación crítica. Es un jugador muy confiable. Y así ven a Jacoby Myers que ha tenido un gran campamento. Le tengo también otra buena para los Pats después de la mala que ya les di. El novato Tyquan Thornton empieza a enseñar cosas interesantes. De hecho, el balance general de quienes lo han visto hasta ahora que ya son dos semanas. Dicen bien, 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 bien. Tyquan Thornton ha tenido un par de atrapadas espectaculares. No ha enseñado drops, que también era un tema que se le acusaba mucho. Entonces, por ahí bien. Pero el ritmo de la ofensiva mal. Los Pats han cambiado su sistema de bloqueo en línea ofensiva. O una buena bloqueada en zona. Y un bloqueo en zona es drásticamente diferente al bloqueo agresivo de poder que acostumbraban usar durante tantos años y que solía ser muy exitoso. Los Pats traen un cambio de sistema ofensivo, obvio. Se fue Josh McDaniels. Miren, esto en muchas ocasiones es pretexto, pero muchos equipos estelares lo superan. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones sí es todo un tema. Se los he platicado reiteradamente. Un cambio de coordinador ofensivo o defensivo implica primero un nuevo sistema. Es como aprender una nueva lengua. Yo le dije, a ver, a partir de mañana usted y yo, clases de portugués, ¿eh? Espérame, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo que clases de portugués? Sí, va a ser muy complicado. Y si tuviera que ser obligatorio, hay que entrarle. Y no está fácil aprenderse una nueva lengua. Un nuevo sistema de juego es una nueva lengua. Las jugadas tienen nuevas claves, nuevas llaves. Lo que era derecha ahora es izquierda. Lo que era arriba ahora es abajo. Y esto tienes que dominarlo con las repeticiones. Y no se ha visto consistentemente bien Mac Jones. Cuando llegó, Bill Belichick tuvo un gran cumplido y dijo, drásticamente mejorado Mac Jones, del novato que conocí al que llega hoy. Está bien, seguramente Belichick tiene razones para ello. Pero, amigos, no, ¿eh? No, 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 no. Al equipo, la ofensiva, le falta ritmo. Miren que la defensa de los Pats creo yo que tiene mucho por mejorar. Y la defensa los ha dominado consistentemente. Si hay alguien que destacan de ofensiva y defensiva en el campamento de los Pats es el tackle defensivo Christian Barmore. Cada día hay más y más y más señales de que este chavo va a ser algo especial, ¿eh? Va a ser algo especial. Hay algunos exagerados, dicen que les recuerda a Aaron Donald cuando era novato. Tampoco, tampoco, tampoco. Se extremen. Pero el chavo tuvo un gran año de novato y tiene un talento formidable. Y los reportes son que en el campo de entrenamientos se le está viendo espectacular. No bien, espectacular, ¿ok? Pero para mí, la razón de preocupación es que no hay ritmo en Matt Jones. No hay ritmo. Vamos a verlo. Esta semana es muy importante porque los Pats van a jugar contra los Giants y además van a tener entrenamientos contra ellos dos días. Y entrenar contra un equipo rival es muy bueno. Porque entonces tú como córner estás cubriendo a los receptores del equipo rival. Y en cada posición enfrentas a los rivales del otro equipo. Y entonces la competencia, si ya era brava, sube todavía de nivel y se pone más interesante. ¿De acuerdo? Bueno, para cerrar, los Chicago Bears. Miren, amigos, en los Bears, con el coach Everfrus, nuevo coach, las cosas no pintan bien. El año pasado, si hace en memoria, la línea ofensiva de los Bears fue de las más criticadas. Tuvieron un partido de 11 o 12 capturas de coreback en contra. Le pegaron a Justin Fields hasta el cansancio. No parece haber grandes, grandes progresos. Es muy importante para ellos que los tackles estén sanos. El izquierdo, Riley Reif, que aunque muy veterano, es aceptable. Y el derecho, Tevin Jenkins, que viene de lesiones. Tevin Jenkins no había entrenado. Se acaba de reportar. Lo necesitan sano. La línea ofensiva no se ha visto bien. Y, amigos, lo más preocupante, Chicago parece un equipo carente de explosividad. No hay jugadores ex-playmakers, lo que algunas veces le he platicado. El jugador que rompe una jugada, que hace una jugada grande en una situación crítica o en un partido de definitivo. No hay. Cuando usted revise el Dev Char, Darnell Mooney, el jovencito, es el mejor receptor de Chicago. Un cuate súper talentoso. Eso sí hay que reconocerlo. Pero, amigos, el resto del grupo de abiertos son Byron Pringle, Byron Pringle, Bellos Jr. y Cole Kemet, un cerrado que tiene algún talento y que está desarrollándose. Pero, amigos, no hay más, ¿eh? No hay más. Darnell Mooney enseñó mucho talento hace dos años, el novato jovencito. Pero tampoco le puedes cargar todo el equipo. Chicago hoy se ve como un equipo sin explosividad. Y en una NFL dominada por Colebacks, donde vas a visitar a Tampa y ya sabes que garantizado te van a meter 25, 30 puntos, pues tú requieres de un ataque que meta a los mismos. Y como se ven las cosas, no pintan nada bien las cosas en Chicago. La defensa es otra historia. La defensa puede ser confiable y hasta interesante, yo diría. Hay talentos ahí. Siguen teniendo un grupo de linebackers sensacional. A mí el grupo de Robert Quinn, de Roquan Smith, me fascina. Ese par, ese par me parece elite. Sigue siendo Eddie Jackson su safety libre, uno de los mejores safeties de la liga. Ojalá del salto el corner Jalen Johnson, que fue primera de draft. Y esta defensa puede enseñar cosas atractivas. Pero el ataque no promete nada. Como se ven las cosas, Chicago va a ser un equipo muy cojo a la ofensiva. Yo no sé si en el desarrollo de Justin Fields esto puede ser letal. Miren, un coreback novato, que es expuesto sin línea ofensiva, corre gravísimos riesgos. Y aquí no hay línea ofensiva. Y ahora, además de que no hay línea ofensiva, no hay playmakers. ¿Qué esperas que haga el coreback? Todo el tiempo correteado, golpeado, y sin nadie a quien lanzarle la bola. Pues lo estás mandando a la horca. Lo estás exhibiendo. Entonces, amigos, Chicago no pinta bien. Se los tengo que decir. No pinta bien. Vamos a esta semana. Lo más importante de esta semana es que vienen los juegos de pretemporada, semana uno, y vamos a verlos a todos. Y ahí podremos ir tomando otras conclusiones. Pero yo sí le adelanto hoy. Como veo a Chicago, no. Este equipo no va a ningún lado. Lo veo más cerca del fondo que de resucitar y pelear ahí dramáticamente por un puesto en play-offs. No, sinceramente, no lo veo. Queridos amigos, un día más de Podcast NFL. Gracias por su compañía. Les mando un abrazo. Los quiero mucho.